Medardo Serna González, rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, presentó a 25 funcionarios que integrarán su equipo de trabajo. Estoy plenamente consciente de que el gran equipo de la universidad está formado por su comunidad, universitarios que son académicos. Como secretario general de la Máxima Casa de Estudios quedó en el cargo el doctor Salvador García Espinosa, mientras que Jaime Espino Valencia es a partir de hoy el secretario académico. Una administración al servicio de la academia, donde prevalezca la transparencia y la revisión de cuentas. Entre los demás funcionarios asignados destaca la pluralidad que el rector dio a su gabinete, pues igual está integrado por jóvenes que por hombres de mayor experiencia y mujeres. Con información de Héctor Moreno, Informa Cuasar TV.